Sombre, tenemos gozable, tenemos gozable Elena, gracias a activas producciones El mejor guitarrista, Agri, nacional Con la guitarra Sin ver, sin ver, a ver, sin ver Te quiero creer, te creo, a ver En la espalda, en la espalda Loca soy 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 Lo que soy, lo que soy, lo que soy, lo que soy Ahorita, esta guitarra ya no sirve Esta guitarra ya no sirve La rompemos La rompemos la guitarra Hay que romperla Ahora, ahora, ahora Se acuerda, se acuerda Un aplauso para nuestros guitarritos Los aplausos Saltando, saltando Saltando todo el mundo Saltando, saltando Saltando todo el mundo Saltando, saltando Saltando todo el mundo ¡Vamos! ¡Vamos Júpiter! ¡Vamos Júpiter! ¡Buena, buena, buena! ¡Así! Para la bacha más chelera para Junior, para Chato, para Julio, para Carlos, para Manuel, para Guilla, para Erika Derby. ¡Tu cariño! ¡Venido William! ¡Venido Area, preso del grupo! ¡Venido a un pasazo! ¡Venido a un pasazo! ¡Radiativas, y abrazó de su abrazo! El rico, la gente del agua, mis amigos de Nueva Cajomar con brazos fuertes, activas producciones. Yo les quiero ganar tu pluma con tu pluma, te tiras un pasazo, te tiras un pasazo, te tiras un pasazo, te tiras un pasazo, te tiras un pasazo. El rico, el incomparable, San Juan. ¡Ahora sí! ¡Somple, manche, bela, manche, bela, manche, bela, manche, bela... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a bailar así tú? Así. Así. Así, así, hermes a mí. Así. Así. Así, hermes a mí. Así. Así. Así... ¡Vale! Un saludo para el amigo Alacrón, el cuerpo, Blanca energia. Gruparilla, tu parilla. ¡Acá me Samantín! La gente encorazada Coma abrazos fuertes La gente en la cruz La gente en la cruz La gente en la cruz La gente en la cruz